Hola chavales que tal estáis, hoy estoy con una segunda parte de juegos de pantalla dividida en PC el anterior lo subí hace dos años y gustó bastante así que hoy estoy con una segunda parte, en esta lista la mayoría de estos juegos salieron después de aquel vídeo y los he jugado y me han dado la idea para hacer este vídeo así que ponedos a gusto porque comenzamos esta lista bueno empezamos fuerte con uno de los exclusivos más potentes de Microsoft y este es el juego Gears of War 5, un juego de disparo con cobertura bastante sangriento y que pegar eso es una auténtica gozada, siendo un juegazo que se podía jugar a pantalla dividida, cuando lo jugué lo hice en solitario pero se podía poner pantalla dividida y la verdad es que me quedé con ganas de jugarlo con alguien no tenía gente con que jugarlo y lo jugué solo pero me encantó de jugar con la pantalla dividida era bastante fácil y la verdad es que tenía bastante buena pinta para jugarlo con gente aquí vienen dos juegos muy divertidos y son Tomb Raider World of the Light y el Templo de Osiris estos dos juegos tienen una cámara cenital, están llenos de puzzles, platformeo y acción además se puede jugar los dos en una misma PC me gustó más el primero porque el segundo tenía peor rendimiento y además a ratos parecía parecía más un casino que un juego bueno aún así me pareció bastante bueno a Way Out lo jugué con Origin Pass pero no lo pude terminar porque me venció la descripción cuando estaba jugando bueno aunque no lo haya pasado entero sé que es buenísimo, es un juego de aventura narrativa donde podemos jugar de forma local o online viendo en todo momento lo que hace el otro jugador esto sirve para resolver varias situaciones del juego y resulta muy entretenido CapHead es un fantástico juego de acción y plataformas con un estilo de dibujo clásico bastante adictivo donde iremos obteniendo distintos tipos de disparos pasando por zonas de plataformas y Heads muy complicado la verdad, muy complicado podemos disfrutar gracias a actualizaciones como hasta tres colegillas Human Fall Flat es un juego que lo entretenido es jugarlo con la gente donde resolveremos puzzles usando los poderes de la física de los objetos recuerda bastante a Garbeas en su control y tiene un estilo gráfico minimalista es un juego barato y se puede pasar buenos ratos con él Dark Sider Genesis es un juego bastante nuevo y me gusta mucho básicamente porque me encanta Dark Sider y los juegos de acción-aventura que es el género que más me gusta es un juego donde iremos teniendo bonificaciones con los núcleos de nuestros enemigos y nuevas habilidades las habilidades las iremos desbloqueando cada vez que más avancemos en el juego este juego tendríamos que resolver plataformas, puzzles y vencer poderosos enemigos un juego que dura unas 15 o 16 horas es lo que me dura a mí, ya que lo ve una dificultad bastante alta yo creo que es un juego bastante recomendable Minecraft Dungeon, un juego que salió hace unas dos semanas y está alerguenta lo que les guste los juegos tipo Diablo y os encante Minecraft, este juego os va a encantar básicamente es un juego de ir obteniendo botín e ir desarrollando nuestros personajes según nuestros gustos no soy muy fan de este tipo de juegos pero este me parece bastante bueno Sonic Tiang Racing Sonic Tiang Racing es un juego de carrera de estilo Mario Kart protagonizado por el erizo más rápido del mundo Sonic y podremos elegir los personajes de la saga de Sonic al igual que en Mario Kart mientras más carreras hagamos más puntos tendremos para mejorar la velocidad de nuestros vehículos es un juego muy fluido y variado donde podemos pelotar por agua, tierra y aire un juego más que recomendable Brawlhalla es un juego bastante entretenido al estilo Super Smash Bros donde tendremos un gran abenico de personajes algunos son estereotipos y otros son personajes de películas o videojuegos cada personaje tendrá sus estadísticas, armas particulares y sus propios ataques especiales mi favorito es el onion terminamos esta lista con un juego al estilo Super Mario Maker donde encarnaremos un paquetista espacial en este juego podemos crear nuestros propios niveles y además de eso jugar con tu hermano o con tu colega o con tu novio o con lo que sea con lo que os guste este nivel y los juegos de plataforma este está realmente bien bueno espero que hayáis descubierto esta lista un juego que os guste aquí para pasar un buen rato con vuestros colegas y eso bueno cual de estos juegos os gusta más espero la respuesta en la caja de comentarios bueno por nada pues nos veremos en los próximos videos venga hasta otra vamos a ver vamos a ver vamos a ver